Mis amigas, mis amigos, a medida que se llevan a cabo más investigaciones científicas, van apareciendo nuevos prototipos de inventos que prometen ser de gran utilidad o servir para mucho entretenimiento. Entre algunas de las nuevas patentes se encuentran un robot con sistema de neuronas, trajes como los de Iron Man, celulares con tinta transparente y muchas innovaciones más que te sorprenderán. Es por eso que Top 6 presenta... Trajes al estilo de Iron Man, robot con neuronas y más. 6. Bolsa de papel patentada por Apple Aunque no es un avance tecnológico o algo por el estilo, sí que contribuye en gran medida al medio ambiente. Es una bolsa como las que entregan en las tiendas del supermercado para que guardes las cosas que compraste, pero esta no es de plástico, sino de papel. Lo interesante es que los materiales con los que está fabricada son componentes reciclados. El fondo de la bolsa viene reforzado para que no se rompa con el peso de los productos. Además, las asas están fabricadas con fibra de papel, lo que da una sensación al tacto más agradable. Será cuestión de conocerlas, porque yo recuerdo que anteriormente habían unas bolsas parecidas, aunque claro, no eran de Apple. 5. El software que nos permitirá ver en 3D sin gafas. La empresa Wutix, que surgió en la Universidad de la Laguna de Tenerife, es quien desarrolló el software de captura de imagen 3D real que se puede ver a simple vista. Es decir, que no se necesita portar unos lentes especiales para poder observar objetos en esta dimensión. Esta innovación es un sofisticado software que se puede emplear en cualquier dispositivo de captura de imagen, como un microscopio, telescopio, cámara de fotos o video, incluyendo celulares, entre otros. El equipo que lo elaboró está formado por informáticos, ingenieros e incluso astrofísicos. 4. Con una pantalla así, jamás verán lo que haces en tu celular. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás escribiendo algo en tu celular y alguien más está de mirón? Pues bien, ya no habrá problema alguno con esto. Gracias a un inventor kurdo, quien se encargó de crear algo así como una pantalla mágica. Esta se pone en blanco cuando usamos el móvil en público y funciona con unas gafas que cuentan con un microchip que permite hacer visible la pantalla que está provista de una tinta invisible. Celal Goger es el creador de este dispositivo y aunque tiene planes de comercializarlo cuando se patente su tinta, desea trabajar más en ello para crear un nanochip que pueda ser incorporado en cualquier tipo de gafas y que además pueda aparecer y desaparecer el contenido de la pantalla en cualquier momento. 3. TACTO EN EL MUNDO VIRTUAL Ya existen dispositivos de realidad virtual en los que se pueden ver y escuchar escenas u objetos de apariencia real, pero un grupo de estudiantes británicos del London's Royal College of Art decidieron complementar estos dispositivos con el TACTO. La innovación consiste en un traje que utiliza solenoides, los cuales son dispositivos que generan campos magnéticos a partir de diferentes sonidos, emitiendo vibraciones que se sienten en la piel, de manera que las ondas y frecuencias que sean emitidas lleguen a ser percibidas por el ser humano como un objeto real. Se espera que esta realidad virtual pueda ser aplicada en los videojuegos para que sea posible interactuar con los objetos del mundo virtual, pero también se planea que sea usado en la medicina, entre otros campos. 2. NUEVOS EXO TRAJES PARECIDOS A LOS DE IRON MAN Tal parece que la fantasía ya no está muy alejada de la realidad. Si te impresionó el traje de Iron Man, pues el Laboratorio de Biodiseño de Harvard está trabajando en algo así. Se trata de unos trajes que son creados con textiles que buscan mejorar el desempeño del cuerpo humano, de manera que puedan llevar a cabo acciones que impliquen mayor fuerza, e incluso ser de utilidad para personas que tienen deficiencias musculares o con algún problema físico de ese tipo, aunque por fortuna serán más prácticos y ligeros que el traje del hombre de metal. 1. Alter, el robot con sistema neuronal Alter es un robot japonés que funciona sin ninguna intervención humana. Esto es posible gracias a una red neuronal que le fue implantada. Es un generador central de patrones, llamado Ishikevich Noeron, que tiene una función equivalente a la del sistema neuronal humano. Está provisto de 42 sistemas neumáticos. Además, tiene una serie de sensores que semejan a los sentidos humanos. Actualmente se exhibe en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación de Tokio. Además, lo siguen mejorando. Los científicos trabajan en él y en sus movimientos que hacen parecer que tiene vida. ¿Cuál de estos inventos te llamó más la atención? ¿Cuál de ellos te gustaría que saliera al mercado? Esperamos tus comentarios. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Te recordamos buscarnos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Historias Reales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video Perturbador, Planeta en el que llueven pedazos de vidrio y más. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!